Bienvenidas y bienvenidos a nuestra decimocuarta sesión asíncrona, en la que veremos las pautas para redactar la sección de resultados, discusión y conclusiones en nuestro artículo de revisión de la literatura. En la sesión anterior, revisamos cuáles son las partes que componen en el artículo de revisión de la literatura y vimos las pautas para redactar el resumen, la introducción y la metodología. En esta sesión, como ya se indicó, vamos a enfocarnos en las cuatro últimas secciones. La sección de resultados en el artículo es una de las partes más importantes, pues en ella exponemos nuestros hallazgos. Al exponerlos, si bien podemos comentarlos, no debemos adelantar conclusiones o interpretaciones. Esta exposición debe ser muy ordenada y sistemática. Para ello, se recomienda el uso de gráficos o tablas cada vez que sea oportuno. Al mismo tiempo, es fundamental citar las fuentes que hemos analizado. Se sugiere al menos incluir una tabla con la lista de todos los artículos seleccionados, como se muestra en la imagen de la derecha. Es ideal que en la sección de resultados ordenemos nuestros hallazgos en función de los objetivos específicos. Así, por ejemplo, si un objetivo era analizar los argumentos en contra de la eutanasia, una parte de los resultados debería enfocarse en presentar los hallazgos sobre estos argumentos en contra. Para ello, resultan de utilidad las matrices de análisis de información elaboradas para la recolección y análisis de la información. La sección de discusión es otra de las partes más importantes del artículo. Aquí debemos explicar e interpretar nuestros hallazgos. Esta explicación debe concatenarse con lo expuesto en la introducción como marco conceptual, conceptos clave o como marco teórico. Puede ser una sección breve, pero debe expresar la posición de los autores del artículo, es decir, cómo se posicionan frente al problema abordado. Debe estar ordenada también en función de los objetivos específicos y del objetivo general. Se sugiere dedicar al menos un párrafo para la explicación de los hallazgos respectivos a cada uno de los objetivos. Luego de presentar y discutir nuestros hallazgos, es momento de arribar a conclusiones. Las conclusiones no son resúmenes o repeticiones de lo que ya se expuso en las secciones previas. Cada conclusión debe ser una afirmación que se infiere, se induce, se deduce de lo ya expuesto. Se sugiere plantear una conclusión por cada objetivo específico y una conclusión referida al objetivo general. Puede plantearse más conclusiones referidas a otros aspectos abordados en el artículo, pero lo indicado previamente sobre los objetivos es lo mínimo que deberíamos proponer como conclusiones. ¿Qué características de las conclusiones se puede identificar en el siguiente pasaje? Este pasaje ha sido extraído de un artículo publicado por algunas alumnas de nuestra universidad. Lo que se indica aquí, en el segundo párrafo, es una comparación entre diferentes tratamientos psicológicos en torno a la violencia conyugal. Se dice cuál de los tratamientos ha tenido más efectividad, cuál ha sido el principal foco de todos ellos. Como se puede ver, lo que se está concluyendo es la efectividad y la significancia de los diferentes tratamientos analizados en el artículo. Resumiendo las pautas para la redacción de las secciones de resultados, discusión y conclusiones, tenemos lo siguiente. En la sección de resultados debemos exponer de manera ordenada y sistemática los hallazgos, incluyendo los gráficos o tablas que resulten pertinentes, y sin adelantar interpretaciones o conclusiones. En la sección de discusión, como el nombre lo indica, se discuten o interpretan los hallazgos a la luz del marco teórico o conceptual. En esta sección, los autores del artículo deben expresar cómo se posicionan frente al tema, es decir, cuál es su posición. Finalmente, en la sección de conclusiones, expresamos afirmaciones que se infieren lógicamente de lo expuesto en las secciones previas. No se trata de resumir ni repetir lo que ya se ha expuesto.